Por tu cariño sufriendo estoy Y no te irás nunca jamás Pronto, muy pronto regresarás, todo lo malo olvidarás Pronto, muy pronto regresarás, todo lo malo olvidarás Para querernos más y más y ser feliz hasta el final Para querernos más y más y ser feliz hasta el final Por tu cariño sufriendo estoy Voy sola y triste por donde voy Pero yo sé que volverás y no te irás nunca jamás Pronto, muy pronto regresarás, todo lo malo olvidarás Pronto, muy pronto regresarás, todo lo malo olvidarás Para querernos más y más y ser feliz hasta el final Para querernos más y más y ser feliz hasta el final Por tu cariño sufriendo estoy Muy sola y triste por donde voy Muy sola y triste por donde voy Pero yo sé que volverás y no te irás nunca jamás Pero yo sé que volverás y no te irás nunca jamás Pronto, muy pronto regresarás, todo lo malo olvidarás Pronto, muy pronto regresarás, todo lo malo olvidarás Para querernos más y más y ser feliz hasta el final Para querernos más y más y ser feliz hasta el final